¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chayo Loving. Vamos a ver un nuevo episodio de Mad Max, chicos. Y aquí aún quedan cosas por robar, creo, creo, si no es el combustible, claro. Y aún no sé para qué sirven todas estas piezas, pero me parece que son piezas de árbol, o sea, de árbol, de auto. Y podrían ser útiles, pero no estoy seguro, o sea, no sé si son realmente, me pareciera, es como mi instinto lo que creo que podría ser. Entonces ya no hay nada, me quedan esos fuels de gasolina que yo no creo que pueda meterle otro a mi auto, o sea, guardarlo, más que todo llevarlo. Y ya está en qué. No, 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 no. Ascender, mantener. Que no puedo hacer nada, solamente puedo llegar a uno. Así que... Nos vamos. Igual ya estamos llevando un estanque, así que no estamos tan mal. Igual, como les digo, que genial que si te acabe gasolina, o sea, vas a tener que estar buscando gasolina todo el tiempo. Wow. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces... Entonces... Ah, ok. Supongo que solamente no es necesario tocar con auto. Y no voy a gastar mi único combustible que tengo. Ehm... Entonar la puerta. Pero... Voy a encender y lo voy a dejar ahí. Y nos vamos a ir directamente a la acción, chicos. Entonces, ya tengo... Ya he chocado a mi auto dos veces y ya tengo un poquito... Tengo que tener mucho cuidado. No quiero dañar el auto mucho, la verdad. Wow. Y eso que frené, ojo, ni siquiera fue que... El auto... El auto acelera mucho. Y... Realmente... Estoy... Estoy intentando no... No chocar. No puedo... Ahí no puedo. Ehm... Esto es un reto, ¿eh? Realmente es un reto, realmente. Ah, lo está curando. ¿Vieron eso? El tipo es un maestro. Yo dije ya, perdí mi auto. Pero el tipo no, el tipo sabe cómo arreglar el auto. Genial, genial. Qué genial. Y de la nada nos está ayudando, Dani, si crees que hemos hecho algo por él. O sea, no. Es un manurio. Ah, no. Ahí está la carrocería. Entonces, la única forma de entrar es por estos túneles. Y vi un par de personas. A veces, no sé por qué pasa, que baja mucho. No sé qué onda, la verdad. En serio, que no va. Eh, tal vez que podría agarrar esto. Vamos a ver. Vi ahí alguien. No hay biografía linterna. Como que no es siempre. Es como que en ciertos lugarcitos. O sea, no es siempre. Definitivamente no. Es en ciertos lugares. No sé qué onda. Pero bueno, eh. Nada que nos afecte, creo yo. Voy a cargar mi cantimplora. Pero igual no tengo un medidor de agua. Así que no sabría decirte. Realmente, supongo que. Ah, y puedo elegir la carrocería. Genial. Eh. No sé qué carrocería elegí, la verdad. Qué genial como te lo muestran. Esa. 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 No, yo creo que me voy. No, yo me voy por esas, chicas. Me gusta un poco más. No sé por qué, pero me gusta más. Las otras, no. No tanto, la verdad. Ok. Y vamos a tener una pelea ahí. Usa al revés para esquivar los ataques de ese. De esa persona. Al revés. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues no, no. Ah, bueno. No, igual me lo muestra. Y esto... Todo. Genial. Los normales los podc catar, o sea, no hay problema con eso. O sea, tengo conocimiento por Batman, la verdad, pero Y por Shadow of Mordor también Así que no debería haber problema What the fack ¿Qué pasa acá? ¡Viva, viva! Se usa LB más B para apuntar y disparar los puntos débiles con la escopeta, usa X, una embestida, ok, LB que es el otro, ah, con B, ok, ok. Está genial, eso está genial, o sea, en realidad todo está genial en el sentido del combate, no le di al estanque, pero le reventé la rueda, así que, entonces voy a probar la embestida, que aunque sea los va a parar un rato, creo que no es lo mío la embestida, creo que me voy por, no, no siempre voy a tener balas, pero, misión completa, ok, Mangus Opus, la llamada de Mangus Opus durante penes de... Para, a ver, voy a parar, vamos a reparar, el tipo te lo repara inmediatamente si quieres, o si quieres te puedes ir al escondite, y te va, y te lo repara ya, o sea, yo paré la verdad, y ya dejé que lo repare acá, no, no hay mayor problema, el juego está increíble, más encima puedes guardar donde quieras, te da esa facilidad, y realmente tiene buenas opciones, hasta el momento me ha encantado, las peleas son buenas, digámoslo así, no hay mayor dificultad, ni mayor complexidad en las peleas, se ve bien, eh, tiene los motion, slow motion, que es como para ver los golpes y esto, y yo creo que es mejor que incluso la película que salió, en serio que sí, entonces vamos a hablar con él, una obra justa, misión histórica, entonces me dice que ayude a recoger toda esta... entonces me dice que la chatarra es muy útil, ¿eh?, así que también puede ser útil en la batalla, en nuestra silla, si, podemos usarla para matar a enemigos, de romper las puertas, incluso las ruedas, entonces me dice que la chatarra es muy útil, ¿y, así, tenemos todo lo que necesitamos?, Solo chacos y partes, Ah, sí, pero el jack tip, no está aquí, ¿sí, no está, no está aquí, de verdad?, Sí, está en mi petón, Recoge la punta Bueno chicos, esto va a ser por el día B La verdad que me gustó mucho Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba Déjenme like en el video, comenten bajo el Y saben que va a formular el link y se unen del equipo Le hacen click, los va a ir directamente Desde ahí chicos, pueden comunicarse con ellos Ver si es que los aceptan En el equipo Si ese fuera el caso chicos, ya saben No firmen de inmediato el contrato Asegúrense de realmente estar Contentos con lo que van a firmar Y más que todo eso chicos Los veo en un próximo episodio de Mad Max Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!